Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca hubo elecciones para escoger al nuevo rector. Más de 28 mil estudiantes participaron en el proceso sin que se registraran incidentes de violencia. Votaron entre seis candidatos. El Consejo Electoral Universitario confirmó el triunfo del abogado Eduardo Martínez con el 70% de la votación. Este hombre ocupará el cargo hasta el 2015. El abogado Eduardo Martínez se eligió como el nuevo rector al obtener anoche una ventaja en el cómputo universitario. Uno de ellos va a sustituir al actual rector Rafael Torres para el periodo 2012-2015. No uno de ellos, el señor abogado licenciado Martínez, será el nuevo rector. Cadena 30, la televisión más abierta que nunca.